¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Vamos a trabajar una clase de productividad o emprendimiento y el tema que vamos a trabajar son los tipos de emprendedores por favor necesito que ustedes pongan atención a lo que se va indicando vean las gráficas que voy a colocar y al igual que en las clases anteriores ustedes anoten en su cuaderno únicamente lo que consideren ustedes importante Bueno niños, para empezar la clase de emprendimiento lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una persona emprendedora o qué es un emprendedor El emprendedor es aquella persona que ve, promueve y aprovecha las nuevas oportunidades que se le presentan a lo largo de toda su vida arriesgando para poner en práctica sus sueños, sus planes e ideas Ahora que tenemos una definición clara de qué es un emprendedor veamos cuáles son los tipos de emprendedores que existen El primer emprendedor que vamos a definir es el emprendedor social Este tipo de emprendedor no busca dinero, no busca fama solo se enfoca en resolver algún problema en su sociedad o en su comodidad mediante un sistema innovador El emprendedor social desea ejecutar sus ideas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en cualquier parte del mundo El segundo tipo de emprendedor es el emprendedor especialista Es una persona que utiliza métodos y técnicas y se centra en las ideas para un sector específico y busca generar impacto a nivel de todas las personas En su mayoría son profesionales que combinan sus conocimientos vastos con el emprendimiento para desarrollar un proyecto que les genere dinero o algún beneficio a ellos El tercer tipo de emprendedor es el emprendedor multifuncional Seguro ustedes conocen personas que pueden hacer mil cosas a la vez Bueno, los emprendedores multifuncionales son las personas que se enfocan en varios proyectos a la vez sin tener mucho que ver uno con el otro Son capaces de generar avances con dos o más negocios en simultáneo sin perder el enfoque de ninguno de ellos El cuarto tipo de emprendedor es el emprendedor por accidente Los emprendedores por accidente son los que se topan con una idea al azar y la identifican como una posibilidad real de negocios Un ejemplo claro aquí es Zuckerberg Si ustedes no saben, les comento Él en la fraternidad, en la universidad donde se encontraba Él lo que hizo fue por medio de su página web ayudar a sus compañeros en sus tareas y actualmente esa ayuda en la web se convirtió en lo que hoy conocemos como Facebook Sin duda alguna es un emprendedor por accidente porque la misma necesidad de la vida lo llevó a tener tal éxito El quinto tipo de emprendedor es el emprendedor oportunista y no es más que el emprendedor que logra identificar la oportunidad y desarrolla una solución a un problema en específico El sexto tipo de emprendedor es el emprendedor inversionista Es el emprendedor que cuenta con los recursos económicos y busca proyectos e ideas para poner dinero sobre ellas y lograr desarrollarlas En sí, para que ustedes me entiendan Este tipo de emprendedor tal vez no es quien dirige quien tiene la visión del proyecto Más que todo es quien pone el dinero para que dicho proyecto se pueda llevar a cabo El séptimo tipo de emprendedor es el emprendedor por necesidad Son los emprendedores que luego de una situación desfavorable como un desempleo, situación económica y otras deciden iniciar un negocio y lo catalogan como la manera para resolver o solventar dicho problema Son los emprendedores más comunes En todos lados podemos encontrar personas que no se conformaron con recibir un sueldo o no podrían acceder a mejores salarios y decidieron satisfacer sus necesidades con un negocio Y el último y octavo tipo de emprendedor es el emprendedor innovador o visionario Es aquel que busca nuevas maneras de solucionar un problema para que dichos proyectos sean más accesibles y económicos Esta persona no piensa en semanas, no piensa en meses Regularmente los emprendedores visionarios se trazan metas a largo plazo Inclusive pueden ser años, pueden ser décadas para que ellos logren los objetivos y produzcan la mayor cantidad de recursos de determinado proyecto Como tarea en emprendimiento van a hacer lo siguiente Se van a dibujar ustedes de acuerdo al emprendedor o al tipo de emprendedor que ustedes elijan después de observar la clase Por ejemplo, Andrés decide que él es un emprendedor o las características que él tiene se basan más en la de un emprendedor social Él va a dibujar un emprendedor social y en la parte de abajo va a escribir una actividad donde realmente se manifieste que es un emprendedor social Por ejemplo, ¿Cómo aplicaría el emprendimiento en la sociedad donde él vive? Esa sería la única tarea que les quedaría a ustedes El dibujo y la actividad de acuerdo al tipo de emprendedor que ustedes elijan Espero que la clase haya sido de su agrado y que cumplan con todas las tareas No solo de este curso, sino que de los cursos que también ustedes estarán trabajando Nos vemos